Fabio, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Lala. Hola, Fabio, ¿cómo es? Estoy muy bien. Estoy llegando la mesa, boludo. Sí, sí, ya. Están llegando la mesa. Qué lindo, está lindo la mesa. Está muy termoso. Escuché una cosa. ¿No estás desabrigado vos, Fabio? ¿No estás desabrigado? Sí, estoy llegado a frío. Por eso estoy... ¡Ja! ¿Viste? No es que quiero salir sin la música. Estoy encantado, ¿viste? Pero voy a meterme el pechito cubierto con moseco blanchito. Es el calor de una gran empresa. Es impresionante. Tenés un térmico acá. Mi pechote moseco del país, moseco blanchino. ¿Cómo estás, Ágato? ¿Cómo has tenido las vacaciones? Bien, muy bien, Fabio. ¿Vos sabés lo que no, tío? Que tenés un poquito más gordo. Ahora, puede ser, puede ser. Oye, las cosas no se dicen. ¿Cómo que no se dicen? Sí, déjate. Sí, pues mentirle el hombre si no le dice que está un poquito más gordo. Puede ser. A la mujer también le decís lo mismo. ¿Gorda estás gorda? ¿Gorda? Si tuve un hijo, ¿qué querés que no esté gorda? ¿Lo estamos mandando un día chiquito? ¿No me invitará a comer? No. No, no le... Todo es bien. Ya sí me hicieron todo el día. Taca, taca, chacamos cinco, chacamos cinco. Todo es bien, todo es bien. Todo es bien, 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 todo es bien. No, 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 no. ¿Cómo se llama? Bruno. Bruno. Mándale un WhatsApp a Bruno. Que me invite. Le digo, mando un WhatsApp, invítame, come, culiable. No, 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 no. No, 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 no. ¿Viste? Pero quédate tranquilo que Lagartos y los Baquetos lo habían empezado, no se ni van a decir. No, no, no. Bueno, muy bien. Sí, bueno. Bueno, rey, tenés un poquito más. Así que tenés cuatro cuentos hoy. Tengo cuatro cuentos, Lagartos, porque yo soy un tipo que cumplo con las tareas. Como no tiene ni jueves pasados, los cuentos, los cuatro. Sí, sí. Si querés que los cuentes. Pero el último cuento es un cuento, Lagarto. No, mira, te digo. Escuchame una cosa, Fabio. El último cuento va a ir a las once y cincuenta y cinco. Sí, señor. El cuento de cierre. Claro, porque este cuantito se lo voy a mandar a los viejitos de jubilados que están los viejos al pedo ahí en Luque. No, pero no le viajas. Están todos los viejos al pedo. Y todos, en ese momento, están todos presentes y les mando un saludo a todos los viejitos jubilados de Luque que me están esperando en el cuantito. Si el cuento final va a las once y cincuenta y cinco. ¿Querés que hay alguna hora o tenemos con las noticias? Hagamos una noticia antes de que me da uno, así para ir caminando. Que mira, ahí está gente, Lagarto. Genilex. Sí, Karina Gelinex será. Sí, no sé si será Karina, ¿para qué dicen Gelinex? Es Gelinex. Exactamente. Los argentinos nos prefieren con curvas. Con curvas, sí. Ahí está, mirá. Está bien. Ahí está Karina, sí. Es muy bonita este chico. Sí, vos la conocés personalmente. Sí, la conozco. Es cordobesa, Villa María. Es muy bonita, chico, muy bonita. Mirá. Karina abre las puertas de su nueva casa. No piensa compartir. Desde ahora, hombre solo cama afuera. Mirá vos. Quiere consagrarse como atriz y una empresaria. Soy una heroína al estilo Angelina Jolie. Sí. Y montar un emporio como las Cardassian. Muy bien. Y se define de aquellos que dicen que está gordita. Que está gordita. Sí, está gordita. A mí me gusta más así la gordita. Sí, pero ahí está. Sí, no es gordita. Mole. A vos te gusta la mujer rellenita, Mario. A mí me gusta la mujer rellenita. Muy bien, Pablo. Eso no es gordita. Mirá la fracura que tienes. ¿Cuál es mi...? Debilidad. No, no, ¿cómo se dice? Mi talla, mi medida es gordita. Tu modelo, digamos. Tiene que ser gordita. Sí, me encanta, me encanta. La flaquita no me gusta. Sí. ¿Cuál llamó Riquelme Lagarto? Sí. Habló de los supuestos mensajes que le mandó a Laurita Fernández. ¿Tan de novia, por favor? No, no, no. Aparentemente, dice... Bueno, escucha. Está su separación de... Es porque se separó, vos no estabas, Lagarto. No, no estaba yo. Se fue nomás el expediente, Jope. Aparentemente, aparentemente... ¿Tenías razón vos? Lo estamos guampiendo. Aparentemente. Laurita tendía varios pretendientes. Entre ellos, Juan Ramón Riquelme. Román. Es Román. Ah, Román. Tenés aquí. Juan Román Riquelme. Sí. El jugador salió a hablar sobre su supuesto mensaje. Me avisó mi hija. Me puso, papá, ¿quién es esta chica? Y él obviamente le dijo, no tengo ni idea. Claro. Y le confesó, hay que poner una foto ahí y se aclara todo. Dijo más tarde, quitándole el dramatismo. Si es verdad, van a mostrar las cosas y ya está. Concluyó, vamos a decir. Si es verdad. Si es verdad, van a mostrar los tweets y todas esas cosas. Pero el WhatsApp, los regalos. Viste, claro, es complicado esto del ambiente, es complicado. Así que vos nunca te metiste en eso, Juan Ramón. No, menos más. En ese fango, nunca caíste en el fango. Yo no, gracias a Dios. Bien, Fabio, bien. Toco mal. ¿Sabés por qué? La tentación le pasó con las narices. No, ni a ver por qué la garza iba a decir. Porque él tiene conducta. Sí, sí, sí. Un hombre con... Tampoco te ríes, Vaquita, porque era medio malo. No, una línea, una línea. Se quiere defender y se ríe. Muy bien. Sí, señor. Como la cañada. Sí, señor. Sí. Y tuvimos un tiempo que nos debíamos varias veces, Vaquita. Sí. Pero después... Después nos interesamos que damos más. Claro, después causas y no causas. Bien, también. Bien, Fabio. El valor está en el cambio. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Demostrar que uno puede cambiar. Claro, que se ha equivocado a reconocerlo y enderezarse. Sí, sí. No, yo no lo reconocié nunca. No, yo voy a morir en la mía. Así me estés desgoñando. No, ni usted. Yo he visto a todos los lados. ¿Qué dice la tinta? Natalia Orinio, íntima. ¿Qué dice la tinta? Yo soy juputa, pero ustedes también son una hija de... No, no. ¿Ustedes no creen que van a salir y no van a gritar cuatro vientos? Daniela, van a morir, les digo, ustedes también. A los 39 años estrella y madre dice, quiero tomarme las cosas con más calma para estar más tiempo con Ata. Era vos. Afirma. Y también dice, Ricardo Moyo me bajó a tierra. No me juzga, pero es crítico. Es crítico. Sí. Ata. Ata. Atahualpa. Atahualpa le pusieron al chico. Atahualpa. Acá dice Ata. Está bien, pero le dicen Ata. Atahualpa. Atahualpa es el nombre y ellos le dicen Ata. Ah, tendrá algo que ver con Atahualpa el... El folclorista, claro. ¿El folclorista? Sí, claro. Ah, mira. Supongo yo por Moyo de haber influido en esto. Sí, sí. Diez capas. Sigamos con Ravita Calagarto. Pampita no está muy bien definida la gato entre Pico, Monaco o Nacho Viale. Bueno, pero ¿hasta cuándo? Así es igual. Es decir que tiene un novio y Pico. Claro. Exactamente. Cuando todo indicaba que se quedaría con el tenista, la modelo sorprendió a Elisa. En Ibiza. En Ibiza. En Ibiza. A sola con el nieto de Mirta. Un triángulo amoroso que desconcierta. Claro, porque un día está con uno, otro día está con otro. No se sabe. Qué feo eso, Fabio. Sí. Sí. Vos sabés, porque no sé, al final se están dejando... Bueno, se ven de Sisa, pobrecita. Sí, se están dejando con todo. Ah, claro. Está conociendo, gente. Y si Vicuña le engañó con mil mujeres a ella. Claro. No, no, pues, pero no es a Espino. Eso no está con frío. Nosotros estamos hablando de Pampita. Claro, pero claro, no estamos hablando de Pampita. Escuchame. Cuando toca el tema de Vicuña... Escuchame, hablando de Pampita, acaba de... Me escribe Chile, nuestro equipo allá, que está en Ideas del Sur. Dice que dejó el bailando para irse a Miami. Abandonó la grabación, están grabando, y se fue a Miami. No para, otra vez. No para, cada dolor de risa. Qué vida, una vida de mierda. Mira, dejó el abuelo y se fue a Miami. Qué vida. Y los hijos quedan con el padre. No, porque Vicuña, en ese sentido, es muy buen padre. Es buen padre. Se preocupa con los chicos, no tiene problemas de crecer con los chicos. No tiene drama. Se hace cargo. Eso también. El Kun Agüero también, y Karina Lagarto. Sí. Amor y relac en Miami. Mirá vos. Ahí está. En nuestra pareja no se habla de boda ni de hijos, Lagarto. Toma mate. Exactamente. Si algo disfruta Sergio, el Kun Agüero y Karina, la princesita, es viajar por el mundo cuando el jugador de Manchester City le dan vacaciones. Es por eso que durante las últimas semanas de julio, la pareja tomó un avión desde Buenos Aires a Miami y invitó a las familias de ambos. Fueron 18 los integrantes del clan Agüero Tejera. Mirá vos. Qué lindo. Se alquilaron un barco en Miami. Qué lindo. La verdad que lindo. Me he comido mucha pizza. Mirá el barco, mirá. Todo con barco, Lagarto. Todos, viste, todos, Ronaldo, Messi. ¿No tomaste un barquito de ese barco? No, no te imaginás. No, si fue acá la pala. Ya al Parque Sarmiento puede andar en los cosos. Un caso barco. 7.000 euros por día. ¿Es capaz que no lo puedan pagar esto, no? No. Capaz que saquen un crédito. Bueno, ¿seguimos, Lagarto? Sí, dame una más. Seguimos, Lagarto. La historia de Malevo. Ah, mirá vos. Ah, muy bueno esto. Bueno, eso de Malevo, te digo más. Yo lo vi ayer y vos viste, Lagarto, cómo largaba lágrimas. Porque es emocionante. El jurado es bravo. Hay uno en la punta que es bravo. Sí, sí. Y dice, ¿te gusta o no te gusta? ¿Sabes? Y cuando estaban todos los... Simon. Porque lo vi yo, porque yo tengo esa bosta de internet. Manejo la bosta de internet. Ah, bueno, ahora agarré la bosta el Zap, el Chabón ese, con el Mawes y me conecto. El Zap. Bien. Bien. Vos sabés que cuando tipo tocó, que largaba toda la... Que van directamente a la final, se me cayeron las Lagarto. Qué lindo. Fue este. Me tuve que ir a Buenos Aires. Exactamente. Y allá por suerte te reconocieron. Tuviste que pelear en Inglaterra, tuviste que pelear en... Ahí me di cuenta que nadie es profeta en su tierra. Exactamente. Claro, porque yo en Villa Rosario, yo tenía ese talento, pero ninguno me... Al contrario. Te casi te echan de Villa Rosario. Claro. Y estoy a punto que me corran la mierda. Claro, estoy a punto de... En Villa, en Villa, ¿qué decían en Villa? ¿Qué vas a ver, bailate gordos? 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 Mira vos, triple campeón. Cuando todos los te hicieron la remera, te espero Tyson, y acá decían... Mike Tyson, y acá decían... La esperanza lenta. A comer un asado, ¿te acordás? Bueno, Fabio, hacerme un cuentito antes de ir al móvil y después viene la... Viste que las mujeres de antes de la gato, todos iban al matrimonio virgen. Antes era así la gato. Ahora también. Y las chicas, hoy también, pero ninguno lo cumple. ¿Quién lo cumple? Nadie. Entonces, el tipo se casa, y a los seis meses la mujer decide separarse. Mira. Se fue la chica a la casa de la madre. Y le preguntó, pero escúchame, hija, pero si yo lo conozco a Juancito de chiquito. Es divino, es un amor, es una excelente persona, el laburador. ¿Qué es lo que te pasó? No la aguanto más. Es impresionante. No la aguanto más. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todo bien. Sí, sí, sí. Todo bien. Es impresionante. No la aguanto más. No la aguanto más, no quiero saber más nada. Pero, ¿cómo puede ser, che? Claro. Al otro día me dice, Juancito, busca a la chica. Sí. Y le dice, pero, doni, este no sé qué pasó. No, mi hijo, yo ya sé lo que pasó. Sí. Más o menos me comentó el problema de mi hija, pero... Pela, le dijo, pela, quiero ver. Ah, no. No, no, no. Sí. Y la vieja abrió los ojos de una forma hacia allí. El güey. El güey empezó a cariño. Sí. Sí. Ay, no. La suegra sería. Sí. Yo no sé qué va a ser mi hija, pero vos de acá no te vas, le digo. No, no, no. Bueno, enseguida, enseguida viene Fabio, enseguida, enseguida Fabio a la menos cinco viene con el cuento de cierre. Bueno, muy bien. Señoras, señores, ha llegado el momento en que Fabio la mole, mole. Moly, ¿quién es la I-55? Sí, I-55. ¿Déjame preguntarle esta noticia, puede ser? Vos primero da la noticia y todo lo que quieras. En revista Papá Nacilagato, Florencia Maggi, este bebé le puede arreglar la vida a Matías Ale. ¿Este bebé? Ah, porque está embarazada. ¿Está embarazada Matías Ale? Mirá vos. Trabajó con vos, mole, Florencia Maggi. ¿Cómo? Trabajó con vos. Obvio. ¿Te acordás de la obra de teatro? ¿Qué es que mira vos? Esta es la chica. ¿Te acordás, Ivana? Esa es la que estaba dentro de la carpa, que tenía problemas con la flatulencia. Pero mirá la voz, che. Era, fue compañera de lento. Pero que laburó, que laburó conmigo ella. Y lo que pasa es que a lo mejor se acuerda más de la pombo. Sí, me parece que te acordás de la pombo. Claro. Estaban en el mismo elenco. Sí. Y sí, era más. ¿Estamos en el mismo elenco? Sí, vos la agarrabas a la pombo, ¿te acordás? Sí, en el escenario. ¿De la agarrabas? En el escenario, sí, haciéndonos. Están locos ustedes. Sí. ¿Cómo? Yo la agarrabas. No sé, ni me acuerdo. Yo la obra fui y la vi así rápidamente. Yo te miré a vos, nada más. En ningún momento. Nosotras estábamos en primera fila con Ivana. ¿Ah, sí? Te vimos claramente. ¿Cómo la agarrabas a la chica? La agarrabas de atrás. Ah, bueno, pero él fue la parte del libro. Estaba actuando. Y la parte yo hacía de puto ahí. Y esto se... No, bueno. No, bueno. ¿Estabas actuando o no? Es toda actuación, chica. Por eso no se acuerda de la otra chica. Está bien. Bueno, la lluvia muestra por primera vez su pancita de dos meses y medio. Y se acuerda que el día, el día a día de su relación con Matías Alec. Dios nos mandó desde el cielo. Mira, pues yo no la vi. Ahora me doy cuenta quién es la chica, mira. Es linda chica. Muy bonita, muy bonita chica. Muy bonita. Le mandamos un saludo a Malagueño que está cumpliendo 130 años. ¡Sí, Malagueño, Malagueño! ¡Sí, Malagueño, Malagueño! ¡Sí, Malagueño, Malagueño! Le mandamos un saludo. ¿Cuánto año está cumpliendo? 130 años. 130 años, Malagueño, mira. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, Fabio, ha llegado el momento del cuentito. Sí, le voy a mandar un saludo a mi amigo Leo, que me lava siempre la cheta. Yo se la dejo acá, como tengo la buraca, se la dejo y me la lavo, me la dejo en pilar. Y a las chicas, ya te digo, porque si no les mando un saludo a tijas. No, no, está bien. Sí, está bien. Le mando a las tigresas del Renacimiento. Muy bien. Las tigresas del Renacimiento. Las tigresas de un equipo de fulgo. Son divinas. Son divinas, son divinas. Son unas nenas que juegan en el fulgo como de camorreras, también no son maquinomas. Y lo hagas al árbitro, que qué cobraste, y tal vez se trae esa nena. Y tiene que cobrar lo qué. Y le mando un saludo a todos ustedes que lo ven todos. Bueno, vamos al cuentito, Fabio. Este es un tipo, estábamos con el Mundo Esperanza. Sí. Y hicimos, te cuento con el tema de la música. Cambiamos de coreografía, digamos. Ajá. ¿Me entendés? Sí. Mira, dice, oye, este... Oye, oye. Este es el tema de nuestro. Bueno, yo cambié de otra coreografía. A ver. Y ese con el Mundo Esperanza generamos de cuentos. A ver. Un tipo se estaba, fue en las plazas, se estaba ahogando. Van cinco de... ¿Qué se estaba ahogando? Sí. Ya prácticamente ya en las últimas. Van los cuatro tipos de eso, de salvavidas, los sacan. Sacan. Y el tipo no se accionaba, no volvía en sí para nada. Le hacían respiración boca a boca. No. Le golpeaban en el pecho, le flotaban en el pecho y no, no había forma que se accionara. Y en ese momento vienen esas chicas hermosas, divinas, salvavidas. Sí. Y le dicen, cosa hacen, déjenme en a mí. Pero... La mina se para. Sí. La cabeza, el baguay, hacia arriba. Y la mina coge las piernas y se pone en el centro ahí. Sí. Sí. Coge un poquito la tanguita para el lado. Sí. Estaba la cotada y del aire. Sí. Y empezó, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. El tipo abrió los ojos y empezó con un coro. La, 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 la. Señores, muchas gracias. Hasta mañana. Chao. ¡Fentacular!